Muy buenas, mi nombre es Marta y soy usuaria de centros juveniles. Vengo a presentaros un reto que forma parte del proyecto Conecta Juventud 2.0 que es una alternativa de ocio del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid. Esta es una forma divertida de hacer percusión en la que solo necesitaréis una mesa, un vaso de plástico y vuestras manos. Primero realizaré una muestra y luego lo iré explicando paso a paso. Esta canción consta de dos partes, la primera y la segunda. La primera parte empezamos con el vaso a la derecha. Daríamos dos palmadas, golpearíamos la mesa tres veces con derecha, izquierda, derecha. Daríamos otra palmada, cogeríamos el vaso y lo traeríamos hacia nosotros. El lento quedaría algo así. La segunda parte comenzamos con otra palmada, cogemos el vaso por donde está apoyado, golpeamos el vaso contra nuestra mano, lo golpeamos contra la mesa, nos cambiamos el vaso de mano girándolo, golpeamos la mesa contra nuestra mano derecha y lo volvemos a posicionar en la derecha. El lento quedaría así. Lo voy a realizar una última vez, un poquito más lento. Y ahora que ya tenéis todos los pasos, os animo a que los subáis a vuestras redes y nos mencionéis en Recordad que lo más importante es quedarse en casa. ¡Hasta pronto!